Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net De forma inmediata gestionan más medicamentos y equipo Así lo dijo la doctora Michelle Mills, directora ejecutiva del Hospital Nacional Nicolás Acruz Uno tiene que tomar varios análisis en cuanto a crecimiento poblacional Necesidades que la población pues cada vez van a ir aumentando Estas no van a ir disminuyendo Sin embargo el hospital actualmente cuenta con medicamentos, con algunos insumos Tenemos algunos que sí estamos desabastecidos Sin embargo sabemos que las intenciones del gobierno actual es que nosotros cumplamos todas esas necesidades También hay que comprender que ahorita yo estoy ingresando en un puesto vacante Por el lamentable fallecimiento del doctor Lewis Entonces quiera que no, eso representa una pausa en la gestión Debido a que varios procesos por el fallecimiento no se pudieron dar como eran Entonces nosotros ahorita pues tenemos que tomar todo lo que quedó pendiente Darle continuidad a los procesos y realmente lograr terminar con esos procesos Para que todo quede en un adecuado abastecimiento Para los T21, los chapines y el mundo No, 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 no Gracias.